Si aún no tienes diamantes para gastar en los eventos que tenemos actualmente en el juego pues entra a los links que te voy a dejar en la descripción ahí vas a tener la oportunidad de ganar más de mil diamantes, tarjetas de pase elite y variados premios más entra a los links que te voy a dejar en la descripción y mira a detalle todo lo que dice ¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les vengo trayendo pues eventos que 100% seguro llegan para esta nueva semana en la agenda semanal ¡Muy sencillo gente! ¡Muy sencillo! Iniciamos este épico video de novedades Bueno vamos a hablar de eventos que son posibles a llegar ya para esta nueva semana, pues nueva agenda semanal Últimamente en varias regiones está regresando pues este skin que estamos viendo en pantalla Es un skin la verdad que muy bueno, me gusta decir así no sé por qué Es un skin la verdad que muy bueno, se llama Ángel Oscuro y llega pues en temática de ruleta mágica con especial de otros premios por ejemplo la mochila que vimos en pantalla En esta región estuvo algo interesante porque me dieron un giro gratis, ¿adivinen qué me saqué? ¡Nada! Pero bueno gente, otra ruleta mágica que también es posible a llegar ya para esta nueva semana y es un skin que ya tiene muchísimo tiempo que llegó pues su novia o su compañera solo falta el compañero y no ha llegado a nuestra región, no sé por qué pero bueno, vamos a ver si ya para esta nueva semana ya la última semana del año cracks ya la última semana del año ya es hora de que llegue el novio de la novia que llegó anteriormente a nuestra región con temática de The Ammon Royal y bueno gente, también, también hablemos de este paquete de skin un paquete de skin que la verdad pues ya esperamos muchísimo tiempo lo tenemos esperando muchísimo tiempo pero bueno gente, estas ruletas mágicas que vimos en pantalla son posibles a llegar una de ellas pues para esta nueva semana también otra cosita interesante como estuviera llegando este paquete de skin es un paquete de skin la verdad que muy bueno muchísima gente dice, no, te donato, te donato, bros, te donato, bros no, pero no, luego, está bueno la skin pero no es un ato, no, no es un ato es una skin que ha llegado solamente en pocas regiones y la verdad que su diseño me encanta comento y comento y te digo, posiblemente esté llegando de otra manera temática de tienda misteriosa, estuviera muy bien la verdad que llegara así, la verdad que estuviera más que bueno pues en tiendas misteriosas donde podemos conseguirlo pues con un descuento la verdad que estuviera más que bien que llegara con esta temática y bueno pues para esta semana se acercan varias tiendas misteriosas esperemos que Garena Free Fire le haga como el año anterior que sacó pues tres tiendas misteriosas en el mes de diciembre o no, sacó dos en el mes de diciembre y luego sacó una para el mes de enero en los inicios del mes de enero vamos a ver si Garena Free Fire también para este pues esta navidad, año nuevo y Día de Reyes saca esta temática de tienda misteriosa pues de tres en uno, tres en una tienda misteriosa la verdad que estuviera muy bueno cracks pero bueno gente, otra posible, una posible tienda que llegara para estos días es esta que vemos en pantalla que llegara con estos skins la verdad que estuviera más que bueno cracks también gente, también, también hablemos, hablemos de este cubrebocas que vemos ahorita mismo es un pañuelo pues ya muy antiguo anteriormente a nuestra región estuvo llegando con temática ese evento de tenías que, pues te tenían que caer unos tokens y no sé, estaba bueno el evento pero bueno, vamos a ver, no, no era tan bueno cracks no eran tan buenos porque si gastaron muchísimos diamantes posiblemente este pañuelo lo estén regresando pues para nuestra región ya sea también con este especial de evento de recarga y bueno gente, hablemos del skin cobra hablemos del skin cobra de la MP40 cobra estos, estos, estos objetos la skin cobra y la MP40 cobra ¿cuándo regresa? ¿cuándo regresa? vamos a ver ya lo 100% seguro lo más confirmado que tenemos por el momento es que estos, esta temática de cobra o el evento cobra va a estar llegando o mejor dicho va a estar regresando para el mes de enero cracks la MP40 100% seguro regresa para este mes de enero y también el skin cobra esperemos a esta nueva semana pues finalizando el año puede que regresen el skin cobra y bueno también lo más seguro que el skin cobra regrese también para el mes de enero primero en los inicios del mes llega la MP40 y a finales regresa el skin cobra también gente otro evento que también está confirmadísimo para esta nueva semana pues la colaboración de Jeff Balvin esto está 100% confirmado falta poco y todo dice y todo indica a que llega pues para esta nueva semana pues la última semana del mes del mes del año cracks del año cracks del año a que dice todo se huele o se huela o abuela no sé cómo dice no la entendí pero bueno también pues otras cositas que van a llegar con esta colaboración de Jeff Balvin pues son estas chamarras esta chamarra puede que Garena Free Fire la está regalando para varias personas y la verdad bueno para todas las personas mejor dicho pues haciendo retos y toda esa cosa la verdad que subiera más que bueno se ve y como que se siente que si va a ser una chamarra totalmente gratis porque la podemos usar los hombres y la mojadora y se da siempre cuando la sacan así con esta temática para que la pueda usar un hombre o una mujer siempre siempre es gratis este skin aún no se sabe exactamente cómo va a estar llegando pero es un skin la verdad que también muy bueno me encanta el diseño la verdad que se ve epicardo esperemos que no sea un evento difícil para poderlo obtener y bueno aunque Garena Free Fire siempre cuando saca esta temática de skins que están super pros ya sabes pro para ellos verdad pues siempre los saca en temática de pues de torre de tokens que se me iba que se me iba que se iba volando no me salía no me salía siempre sacan lo sacan en torre de tokens vamos a ver este lo más seguro llegue también en temática de ruleta mágica o evento de torre de tokens o ya sea otra temática de evento pero bueno estos objetos que vemos en pantalla 100% seguro pues están para llegar para esta nueva semana esperemos que sí porque la verdad están muy buenos los skins y las cosas que llegan pues con esta colaboración de Free Fire por Jeff Balvin la verdad que si viene bueno esta colaboración cracks pero bueno gente aquí vamos a dejar este épico video con este épico skin que me encanta wow no 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 me faltó una cosa loco ya me iba también este torso en realidad pues van a llegar más objetos que pues no los he muestrado todos ahorita mismo pero van a llegar muchísimos más objetos que van a ser parte de esta colaboración de Free Fire por Jeff Balvin y bueno ese torso la verdad que se ve excelente espero que te haya gustado cracks suscríbete si eres nuevo y son eventos que son posibles de llegar ya para esta nueva semana nos vemos por un siguiente video cracks y feliz navidad bye bye y feliz navidad ¡Suscríbete al canal!